hola hola muy buen día para todos para hoy vamos a preparar una receta con salmón vamos a preparar un salmón en una salsa de leche de coco y panela vamos a acompañar este salmón con una ensalada muy deliciosa que vamos a preparar en la descripción del vídeo les dejo todos los ingredientes las cantidades y todo lo que vamos a utilizar para esta preparación así mismo los invito a que en sus comentarios también en el vídeo que le den like de me gusta y los que no se han suscrito y de pronto están viendo este vídeo pues que aprovechen para para que se suscriban es una preparación que va a estar en un tiempo relativamente rápido son 15 20 minutos porque la cocción del salmón no es que tarde mucho lo que demora un poquito la reducción de la salsa pero es lo que más demora entonces en un tiempo de 15 20 minutos vamos a tener este plato terminado y listo para para degustar no siendo más entonces vamos a preparar esta receta que tenemos para el día de hoy iniciamos entonces salpimentando los filetes de salmón un poco un poco de sal a cada uno de los filetes y también le vamos a echar un poco de pimienta no le vamos a echar mucha no lo vamos a marinar sino que directamente y después de hacer este proceso vamos a llevarlos a salter para para hacerle la cocción así de esta manera ya nos quedan listos vamos a tomar entonces en un sartén vamos a echar la mantequilla vamos a dejar que se que se derrita toda y posterior a que esté toda derretida vamos a incorporar la mitad del ajo picado que tenemos revolvemos así de esta manera y luego vamos a proceder a incorporar los filetes de salmón vamos a sellar los por ambas caras alrededor de unos 4 minutos por cada lado el salmón no necesita de mucho tiempo para que nos pueda quedar muy tierno por dentro pero crocante por la parte de afuera entonces son 4 minutos por un lado 4 minutos por el otro al final los volteamos y los reservamos para ahorita acompañarlos con la salsa ya están listos la salsa no se nos va a demorar tampoco pues una cantidad exagerada entonces lo que va a permitir que cuando la sirvamos sobre el salmón el salmón nos quede perfectamente caliente en el mismo sartén vamos a incorporar un poco de aceite de oliva y lo que nos queda del ajo es para empezar a hacer la salsa ya en este momento vamos a incorporar la leche de coco y vamos a incorporar la panela vamos a revolver muy bien esto se va a integrar todo y vamos a empezar a dejar que se reduzca si posteriormente después de un práctico esto va a durar más o menos unos 8 o 9 minutos a fuego alto para que se nos reduzca ya está hirviendo vamos a echar entonces la copita de vino blanco y le vamos a echar el brandy esto no le va a dar un poco de acidez y nos va a resaltar también mucho el sabor a la salsa revolvemos y vamos a seguir dejando pues que ya se reduzca hasta el final después de que se nos reduzca ya tenemos las a bueno acá rectificamos un poquito de sal rectificamos si necesita un poquito de sal ahí no necesitamos nada está perfecta porque el salmón tenía sal y la estamos haciendo sobre lo que quedó del salmón ahí ya tenemos lista la salsa entonces ya vamos es directamente a emplatar y esto es súper rápido como en el vídeo como en el momento que lo están haciendo se van a dar cuenta que es muy rápido ponemos el filete de salmón yo quise acompañarla con una ensaladita de lechuga tiene unas zanahorias cortadas así como en julianitas un tomate picadito en cuadros y acompañe con cebolla también y un poquito de limón y sal usted la puede acompañar con lo que deseen con lo que más les guste el pescado no sé unos espárragos puede ser también puede ser cualquier otra guardición que ustedes deseen y que vaya bien con el pescado por último después de que ya tenemos así vamos a incorporar la salsa la salsa está caliente el salmón también está todavía a temperatura entonces ahí no vamos a tener problema de que el plato esté frío para absolutamente nada mire que hasta se ve se puede ver el humito que sale de la salsa ahí ahí acompañamos con unos brotecitos de brócoli como para terminar el plato y que se vea bien bonito bueno hemos terminado esta rica preparación aquí tenemos lista la receta del salmón en esta salsa de leche de coco y panela como lo pueden ver se ve muy lindo el plato el sabor es espectacular espero que les haya gustado mucho esta receta si así fue regalen un like al vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad voy entonces antes de que se me fríe y